Mañana vamos a tomar el asa, mañana si, mañana si, listo Y este brazo, tiene nación El Mago Producciones El Mago, el Mago Producciones En tu corazón, dejen a las kids Son de ríos, para todo el instituto del Perú Y en el brazo, grábalo, grábalo Los canta, de los ríos Para toda la gente que quiere que esa noche Eso es, no, no No vuelvo a amar No vuelvo a amar El de la zona, el cita, el sol El cita, el sol Si eres hinchas de sol de ríos, delante de la mano, delante de la mano dice Que ese es su grupo, de ríos Es tu grupo, sol de ríos Te canta y encanta, de ríos Para ti, Piura, para ti, Piura Para mi gente, de Radio Piura Justo Amarillo Para Cita, Córdoba Agua Santa No vuelvo a amar Porque ese fue y yo la amaba tanto Solo me quedaré Solo me marcharé No vuelvo a amar No vuelvo a amar No vuelvo a amar Porque ese fue y yo la amaba tanto Solo me quedaré Solo me marcharé No vuelvo a amar, no No vuelvo a amar No vuelvo a amar Que ese fue y yo la amaba tanto Solo me quedaré No vuelvo a amar Porque ese fue y yo la amaba tanto No vuelvo a amar Córdoba, LG, Buñagato, Paralís, Paralís ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? La gente piura, piura, arriba la mano piura, arriba la mano y todo Para transporte de calle, el río Castillo, Clever Valencia, Cleversito Valencia Hoy quiero tomar, para olvidar, es por culpa de un amor, es por culpa de un querer Que se me fue, no vuelvo a amar Amigos, traigan cerveza, que hoy lo olvidaré, que hoy la borraré No puedo más, no vuelvo a amar Porque se fue, si yo, la mamá cantó Solo me quedaré, solo me marcharé No puedo más, no vuelvo a amar Porque se fue, si yo, la mamá cantó Solo me quedaré, solo me marcharé No puedo más, no vuelvo a amar Solo me quedaré, solo me quedaré, solo me quedaré No puedo más, no vuelvo a amar Porque se fue, si yo, la mamá cantó Solo me quedaré, solo me quedaré, solo me quedaré